Y le cuento que en unas buenas noticias se ha disminuido los delitos contra empresas y es que en este asunto el Inegi ha revelado que el año pasado se cometieron dos millones quinientos mil delitos en contra de un millón de unidades económicas. En 2013 se cometieron dos punto cinco millones de delitos contra uno punto tres millones de unidades económicas que representaban treinta y tres punto seis por ciento del total y sufrieron costos asociados de ciento diez mil millones de pesos equivalentes a cero punto sesenta y seis por ciento del producto interno bruto, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuya junta de gobierno preside Eduardo Sojo. Los datos indican que la tasa de prevalencia del delito contra unidades económicas fue de tres mil trescientas sesenta y tres por cada diez mil en dos mil trece, lo que significó una reducción de diez por ciento respecto a dos mil once, pero también revelan que ochenta y ochenta y ocho punto uno por ciento de los ilícitos constituyen una cifra negra porque no fueron denunciados o pese a ser del conocimiento de la autoridad, no se inició averiguación previa. Los datos revelan que cada una de las uno punto tres millones de unidades víctimas del delito sufrió dos actos delictivos en promedio. De estas, mil novecientas noventa y nueve sufrieron robo hormiga, mil setenta y tres robo o asalto a mercancía, ochocientas dos extorsión, cuatrocientas ochenta y seis fraude, trescientas noventa robo de mercancía en tránsito, trescientas ochenta y nueve robo parcial o total de vehículo, trescientas sesenta y cinco actos de corrupción, noventa y tres daños a las instalaciones y ochenta y una otros delitos. A través de la encuesta nacional de victimización de empresas dos mil catorce, el INEGI reveló que tanto el número de delitos cometidos como la cantidad de negocios atacados, la proporción que representan estos respecto al total nacional y las pérdidas generadas por la delincuencia fueron menores en dos mil trece que en dos mil once. Informó Jorge Ramos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.